Así es la vida No te vaya a olvidar que pronto ha de llegar el día de la justicia Y mientras más deudas tengas mayor será el castigo que te tocará Aprende a vivir la vida, déjate de bobería Déjate de bobería, o se lo digo a tu tía Aprende a vivir la vida, déjate de bobería Ella dijo que sabía, pero no te lo decía Aprende a vivir la vida, déjate de bobería No se te vaya a olvidar que el día de la justicia tiene que llegar Aprende a vivir la vida, déjate de bobería Aprende a vivir la vida, déjate de bobería Que sabrosa es la armonía, porque tú no la practicas Aprende a vivir la vida, déjate de bobería Tenemos que la prueba soportar Conforme con la vida tenemos que estar Aprende a vivir la vida, déjate de bobería ¡Déjate de bobería! 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 Aprende a vivir la vida, dejate de movería Al pie y no mires a quien, que le a la justicia llegará Aprende a vivir la vida, dejate de movería